Inocente, me has contado, no me alegra de sufrir No sabes que conozco, no te he gustado vivir No vuelves por las fuentes, no llegas a dormir No sabes que conozco, no te he gustado vivir Y una noche solo aparecerá, en otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone, mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Esa noche en la que tú volverás, seré más fuerte Pensando en por qué no puedo amarte, ni quererte Teniéndote a mi lado, solo busqué a sufrir de más Pensando en por qué no puedo amarte, ni quererte a mi lado, solo busqué a sufrir de más